Ahí teníamos reivindicaciones importantes de los trabajadores como los aumentos de salario, la regularización de la escala salarial, las 40 horas de los técnicos profesionales, el subescalafón obrero especializado, entre otras cuestiones que hoy por hoy estarían quedando sin efecto. A lo que nos obliga como sindicato a retomar rápidamente la discusión, a organizarnos como trabajadores, a salir a recorrer los sectores de trabajo, a convocar una asamblea general, a tomar una posición sobre la situación, a elaborar ideas concretas e instalar un ámbito de negociación con el gobierno departamental que por vías alternativas y siempre decimos mediante la ley de negociación colectiva no sólo como un derecho sino como una herramienta de los trabajadores poder alcanzar y lograr avanzar en esas reivindicaciones que nuevamente no fueron negadas. En el último convenio colectivo que firmó el sindicato de Adeón estaba establecido que de no aprobarse por la junta departamental se recorrerían todos los caminos previstos en la constitución de la república en el uso de la ley de negociación colectiva para buscar caminos alternativos que nos permitan concretar esos acuerdos y por lo tanto es lo que realizará el sindicato sin duda con el consentimiento, con el aporte y con el apoyo de los trabajadores municipales. Ya nos ha pasado anteriormente, hemos dejado demostrado que sí se puede, que hay caminos alternativos y que todo es producto de la lucha pero también de la negociación. Gracias por ver el video.